Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, una vez más, hoy os traigo un vídeo sobre mascarillas que sabéis que bueno, pues que yo sola o con mi hermana o con el pequeño nos ponemos mascarillas las ponemos a prueba a ver que tal nos sientan la piel, os las recomiendo o no os las recomiendo aquí lo vemos todo hasta como quedan, así que si quiere verlo vamos a comenzar pues nos vamos a poner, bueno yo me voy a poner, tu cual te vas a poner, esta o la verde? no se porque esta, la otra es hidratación y esta tiene vitamina C e hidrata vale pues las dos nos vamos a poner, estos parches para los ojos que como digo lleva vitamina C, antioxidante, hidrata y nutre en profundidad y en los labios este que lleva niacinamina, tratamiento intensivo, nutre, hidrata y repara vamos a ponerlo, vamos a estar guapísimas le digo una combinación de colores bueno pues si oís un ruido es un ventilador, vale que está haciendo un calor tremendo bueno, ya nos hemos quitado eso y la verdad es que me noto esta parte como más lisa a pesar, bueno que tengo un poquito de ojeras porque me duele la cabeza y pues a mi me afecta de esa manera y los labios me los noto bastante hidrataditos, la verdad y suave así que me gusta, obviamente pues es una vez solo, entonces lo tienes que poner todo para varias veces para que te haga también un gran efecto, pero me gustan bastante esos parches tanto para las ojeras como lo de los labios creo que hace sus efectos nos vamos a poner una mascarilla y yo es que ya la he abierto, no le puedo dar la vuelta es Pum Plum, de vitamina E, es de la fruta esta y mi hermana se va a poner esta que es de cúrcuma que es feulíe, no sé qué es revitalizante, iluminadora y protege vamos a ponerla, son de estas de sábana así que cuando no las quitemos os comentamos a ver qué tal ya nos hemos quitado la mascarilla, ya se ha secado la piel y tengo que decir que me la noto súper suave y mirad qué brillo tiene es como natural, ¿no? se ve como hidratada, jugosita no te burles de mí, ¿tú qué tal? ay, yo, la verdad es que está fresquita y está súper suave no sé más, me veo no sé, me veo más iluminada es que no sé, pero la verdad es que la veo súper más súper suave aprobamos bueno, pues nos vamos a poner una mascarilla y si está hermana mi hermana y yo nos vamos a poner esta que yo creo que era la de Perla y ella es la de Granada y el pequeño se quiere poner esto en las ojeras la mía queda hidratada y la de mi hermana para revitalizar la piel cansada y agotada ella está muy cansada de trabajar en la uva bueno, vamos a ponérnosla y cuando pase el ratito que tiene que estar expuesta os contamos qué tal y qué tal la experiencia y cómo huelen porque estas yo creo que van a hueler bueno, pues ya nos hemos quitado la mascarilla y estaba tocándome yo ahora y la tengo así como pegajosita jugosita y mirad qué brillo tengo la verdad es que... también como era para... para mirar para mirar pero la verdad es que me gusta, eh me ha gustado a mí la mascarilla ya te digo, mira qué brillo la tenía súper seca que va de perlas que va de perlas ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle a mi like, salgan, suscribíos a mis redes sociales y activad la campanita recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en Guapaz y que aquí todos los domingos a partir de hace media ¡Adiós!